El talento es un don de Dios, y Saigua Saiguin lo demuestra, tocando y cantando, como dice Saigua. Quisiera ser como las aguas del río, que van y van, para nunca más regresar, quisiera ser como las piedras del campo, y no sentir los duros golpes del vivir. Sin corazón, ni sentimientos para amar, no sufriría mi pobre alma más dolor. Sin corazón, ni sentimientos para amar, no sufriría mi pobre alma más dolor. Ellas creen, que no tenemos sentimientos, que los hombres no sabemos llorar. Están equivocadas, el hombre también sufre. Yo soy el hijo de la desdicha y del dolor, nunca sentí la dicha entera del vivir. Porque Señor, me diste ser para existir, un corazón para sufrir y padecer. Porque Señor, me diste ser para existir, un corazón para sufrir y padecer. Para que seguir sufriendo Saigua, es mejor levantarse y mirar nuevos objetivos en la vida. Hay que superarlo todo en la vida. Yo esperaré, venga la muerte y me llueve, preguntaré al ser supremo mi suerte. Yo esperaré, venga la muerte y me llueve, preguntaré al ser supremo mi suerte. Yo esperaré, venga la muerte y me llueve, preguntaré al ser supremo mi suerte. Yo esperaré, venga la muerte y me llueve, preguntaré al ser supremo mi suerte. Yo esperaré, venga la muerte y me llueve, preguntaré al ser supremo mi suerte. Yo esperaré, venga la muerte y me llueve, preguntaré al ser supremo mi suerte. Yo esperaré, venga la muerte y me llueve, preguntaré al ser supremo mi suerte. Gracias.